11 apellidos Y vos no opinas tampoco, respetá el equipo que da compañero Hay poco tiempo para trabajar El Real Madrid, el Barcelona y la selección de Brasil Los tres mejores equipos del mundo Juan 4-3-3 Vamos a intentar hacer algo parecido Guzmán el arquero Mercado Maidana, Funes Mori Se supone que va a estar recuperado Porque es un dos meses de recuperación Y Rojo Rojo De 5 Pizarro Y los dos internos Enzo Pérez y Centurión Centurión Está bien Está muy desnivelado acá Es verdad, pero es un equipo Di María hacía eso Y la verdad le funcionó a la selección Tener a alguien ahí con esas características Y arriba Dybala e Higuaín Que es el único tándem que sabemos que puede funcionar Y la octava costa de otra punta Dybala de un costado, Higuaín del otro Hablamos de los jugadores bloqueados ¿Ponés a uno de los jugadores más bloqueados? Sí, pero Higuaín Dybala y Higuaín juntos funcionan El bloqueo de Rusia Es el tándem al cual yo apuesto Y Lautaro Acosta es un jugador desequilibrante Velocidad de mitad para adelante ¿Y con qué entrenador? Simeón Si se puede elegir Y el método CrossFit Estaría haciendo Bueno Vos fijate Está bien Higuaín no es un jugador veloz Pero son jugadores veloces Todos Lautaro Acosta Centurión Dybala Velocidad Y Higuaín para definir Y compensás con Enzo Pérez Que se puede lanzar Dicenco de mierda Bueno, pará Horacio Pará Horacio No le gustó Parece que No le habría Pero no Yo iba a rescatar El silencio Y el respeto Yo pensé Pará Horacio Horacio Pará Yo te iba Leo Leo Me sorprendiste Leo Yo me iba a parar A felicitar El respeto El respeto ¿Cómo había pasado De un minuto a otro A ser respetuoso? Me sorprendiste Pará Te digo una cosa No, postate otra palabra Se te ocurrió decir Un equipo de flojería ¿No? Todo el equipo de mierda Se quedó callado en 5 minutos Yo te digo Se quedó callado en 5 minutos Te digo una cosa Una dejo Pará 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 Te va a decir algo Esteban Correte Lejos de decir Que me faltó Respeto Estuviste bien La verdad Que estuviste bien Pero te puedo decir una cosa Pará 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 Gracias.